¡Hola amigos! Acá tenemos la trucha llegada de este río de Cotahuasín. Tenemos un lugar muy bonito de pescar. Esta vez me trajo mi mamá un poco de trucha. Bueno, a la cual voy a ir yo los días siguientes a pescar trucha con aterralla. Esto sigue con mi hermano Pedro. Voy a traer para ver nomás, que están ya de buen tamaño para ir a pescar. Bueno, al otro mes sí o sí me voy. Me traigo tres, seis, siete truchitas. Siete truchas, qué deliciosas. Ahí te lo vamos a traer. No importa, será pero tiene camino. Tiene camino. ¿Cuánto costa la trucha? Diez soles, no? No. A traer este, el de este Cotahuasín, Alca, no? Ajá. Mis amigos, estamos cocinando trucha. Mi mamá ha viajado hasta Cotahuasín, ha traído un par de kilos. Están condimentando. Recién llegadita. Un kilo más de agua, ¿no? Un kilo más de agua, ¿no? Chiquito. Un kilo más de agua. Un kilo más de agua. Sí, sí, sí. Para vender es mayormente tamaño grande. Pero este tiempo, como que no hay rastranga. Ya. Pero no funciona. Parece que es grande. Pero no funciona algo así. Ya es una rastranga, yo no carreteo. Ah, ya, ya. Un kilo más de agua. Un kilo más de agua. Ah, el zarpe trabaja de Perú, ¿no? Aparte, eso no. ¿Hay otra obra? Hay otra obra. Acá, viste. Viste, no sé a dónde. Viste, debe ser. Viste, debe ser. Todos los días vienen, toman desde ahí. Y ahí estarán vendiendo petrucha, ¿no? De petruchas, creo. Ahí estarán vendiendo trucha. Ahí están vendiendo trucha, ahorita. Ay. Qué rica trucha, señores. Ahí va ponle una. Una gelada que ya está bien así. Calienta y... Y esta también, creo. Y esta también, creo. ¿Cuál de contínente era este vio, no? La gallita Es rico la trucha, no? He comido rico cuando me compraba ahí El amarillo, ha comido el amarillo El otro es más rico, no? El amarillo, el amarillo, el blanco Son diferentes colores El amarillo, el amarillo, el blanco Esos es químicos, lo que se nos va a... El papá Ese es químicos, el arroz ¿Eso qué es? A ver, pero no está bien A ver, porque no está bien Ese es el arroz Ese es el arroz Ese es el arroz El arroz El arroz El arroz El arroz La leña, que sale más rico nomás. Te acostumbrado a cocinar leña, mejor que gas, gas del sobre, cocina la rita. La leña, que sale más rico. La leña, que sale más rico. Bueno amigos, esta flechita frita. Ahí está, frita. Estamos acá en la cocina de la leña. A ver cómo ha quedado. Esta flechita no se come delicioso si no se come con la papa que es. Como cosa de la sierra, papa o maíz. Es muy rico. Vamos a probar una. Voy a poner la calma en la cabeza para poder disfrutar. Ahí está. Voy a sacar de acá su carnecita. Blanquita de nariz. Vamos a comer. Una papa. Mmm. Muy delicioso. Bueno señores. Me ha gustado bastante la trucha que trae mi mamá de Cotahuasi. Yo voy a tratar de ir, en fines de este mes, voy a tratar de ir a pescar trucha. Voy a estar grabando videos allá de Cotahuasi. Es un poco lejito. Por eso no puedo ir. Tendría que ir una semana mínimo de viaje. Para conseguir pesca de trucha. Bueno, vamos a hacer el tiempito. Y voy a ir. Bueno mis amigos, ahora que me apoyen. Dando un like. Compartiendo el video. Nos vemos así. Si Dios quiere, nos vamos a Cotahuasi. Si te hace. De la trucha. Vamos.